Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado con lo que pasa a última hora. Rusia detendrá su ofensiva si Ucrania se rinde, anunció el portavoz del Kremlin. Rusia aseguró este martes que su ofensiva en Ucrania se detendrá cuando el gobierno y el ejército ucraniano se rinda. La parte ucraniana puede poner fin al conflicto en el día de hoy. Hay que ordenar a las unidades nacionalistas que depongan las armas. Hay que ordenar a los soldados ucranianos que depongan las armas y hay que aplicar todas las condiciones fijadas por Rusia. Entonces todo terminará en un día, dijo Dmitry Peskov, portavoz de Vladimir Putin. No olvide dejar un comentario en este video, estaremos muy al tanto de lo que comenten. Según el funcionario, no hay un plazo ni un calendario fijado por parte de los rusos. Nos orientamos en base a las declaraciones de nuestro presidente. Peskov reiteró que la operación militar especial se desarrolla acorde a los planes, utilizando el eufemismo que Rusia usa para referirse a la remitida a Ucrania. El portavoz reaccionó a las declaraciones del presidente ucraniano Zelensky ante los días del G7 el lunes y está dándolos a hacer lo máximo posible para poner fin al conflicto antes del final de este año. Rusia lanzó una amplia ofensiva militar contra Ucrania el pasado 24 de febrero, afirmando que busca desmilitarizar y desnasificar el país, denunciando algo grave en las poblaciones rusofonas. La encarnizada resistencia de las fuerzas ucranianas condujo a Rusia a acotar sus objetivos, concentrándose en el este del país, donde hay cruentos combates y un lento avance de las tropas de Moscú. ¿Qué opina de esta noticia? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Durante esta agresión que estamos sufriendo por parte de Rusia, esta alianza es importante para nosotros y estamos agradecidos por esta oportunidad de poder hablar con ustedes y de dirigir nuestro mensaje, a pesar de que no estoy físicamente en la cumbre. Esta cumbre se realiza en una situación de terribles circunstancias. Ustedes saben que la posición de Rusia amenaza la supervivencia de nuestro país, de Ucrania. Nuestro país ha perdido días debido a la guerra. Y ya había perdido días durante la invasión de Crimea en 2014. Rusia ve el mundo diferente que ustedes. No lo ve como un miembro de la alianza, sino como un país que es parte de la Unión Soviética. Así es como Rusia ve a Ucrania. Ellos ven a todos los estados vecinos de Rusia, que son parte de ellos. Rusia es el principal enemigo de ustedes. Ustedes ideológicamente también son el enemigo de Rusia, porque Rusia está dispuesta a romperlos, a ejercer presión sobre ustedes. Y ellos dentro de sus fronteras utilizan una publicidad engañosa, una comunicación engañosa, igual que hacen con ustedes a través de Internet. Miren lo que han hecho con mi país. Ahora miren a sus países. Rusia ha destruido hospitales, escuelas. Miles, cientos de miles de misiles han sido lanzados en Ucrania. Y han sido lanzados contra objetivos civiles. Hemos intentado salvar la vida de muchos evacuándolos, pero todavía hay mucha gente que está encerrada en sus hogares, esperando ayuda. Y Rusia sigue extendiéndose en la región del Donbass, porque su objetivo no solamente es el Donbass. ¿Cuál será el siguiente? Van a ser todos los países vecinos. Y ahora estamos con la crisis alimentaria. ¿Cuál es el objetivo principal de Rusia? El principal objetivo de Rusia es la hambruna para llegar a ustedes, porque el objetivo final son ustedes. Porque quieren con esta crisis de alimentos que se acelere la migración ilegal a sus países, desestabilizar sus países. Rusia quiere que ustedes sean totalmente dependientes de sus energías. Pero hay que hacer sacrificios para luchar contra ellos. Antes no había ningún deseo de Finlandia ni Suecia de unirles, pero debido a la amenaza, miren en qué situación estamos. Rusia se está preparando desde hace mucho tiempo. Y ustedes han pedido en distintas oportunidades que respetara el derecho internacional y la soberanía a los países. Pero miren lo que ha pasado con Ucrania. Ahora tenemos la resistencia ucraniana que lucha ferozmente para no perder más territorio. Y publicamente dijo que las normas de vida les enseñaron los leningrades. Ellos están aplicando una ley de miedo sobre sus habitantes en Rusia. Y también de bloquear todos los mensajes que sean contrarios a su mensaje, a su gobierno, a su visión sobre Ucrania. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día.